El exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa no podrán recobrar su libertad, advierte la Procuraduría General de la República. El Partido Acción Nacional aprueba su plataforma electoral, establece seis ejes de los que destacan el combate a la corrupción y políticas que disminuyan la desigualdad social en el país. Sin la presencia de líderes de América del Sur identificados con la izquierda, esta tarde concluirá la cumbre iberoamericana de jefes de Estado. Ayer, durante la cena de gala, el presidente Enrique Peña Nieto realizó un brindis por el éxito y progreso de Iberoamérica. El secretario general de la OEA, José Miguel Usulza, respaldó la iniciativa del presidente Peña Nieto para desaparecer las policías municipales. La Comisión Mexicana para la Defensa y la Promoción de los Derechos Humanos exige a la PGR abrir 11 dictámenes sobre investigación de la masacre en Tlatlaya, Estado de México. Luego de que maestros y miembros de organizaciones sociales cerraran oficinas del Instituto Nacional Electoral en Guerrero, el presidente de ese organismo, Lorenzo Córdoba, exhortó a que las protestas se derivan por la vía pacífica. Manlio Fabio Beltrones confirmó que existe una solicitud para conformar en San Lázaro la bancada del Partido Morena. Reordenar las finanzas públicas ha sido la prioridad para Jorge Morales Barut al frente del gobierno de Cuernavaca, Morelos, lo anterior al rendir su segundo informe de gobierno. En los deportes están listas las fechas para la final entre el América y el Monterrey. Y en Brasil, la leyenda del fútbol, Pelé, sale del hospital.